Un tango italiano Un tango italiano, un dulce tango Me recuerda una noche ideal bajo el cielo romano A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad Las mandolinas en la trastoría sonaban sin cesar Un tango italiano Un dulce tango Que de nuevo despierta un querer Que llevaba escondido en mi ser Para siempre quisiera volver a mi amor italiano Música En la trastoría tocaban sin cesar Un tango italiano Un dulce tango Que de nuevo despierta un querer Que llevaba escondido en mi ser Para siempre quisiera volver a mi amor italiano Música A mi amor italiano Música 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 Música